Cuarta jornada de la semana en las bolsas y mala sesión la que estamos viendo en las plazas del viejo continente de extensos que en el IBEX 35 se acercan al 2%. El selectivo ha perdido el soporte clave que tenía en los 6.580 puntos y ahora enfila el camino hacia los mínimos de marzo en los 5.800 puntos. El resto de plazas europeas también están cayendo con fuerza. El sector bancario del viejo continente está atacando los mínimos históricos. Y aquí en España Santander ha marcado nuevos mínimos anuales. El temor a los rebrotes en esta desescalada del coronavirus, el impacto de toda esta situación en la economía. Ayer Jerome Powell advirtió que nos estamos enfrentando a la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. Tiene muy preocupado a los inversores. Ahora al otro lado del Atlántico los futuros cotizan planos después de las caídas que se vieron en la pasada sesión. Seguiremos muy pendientes de todo lo que van haciendo las bolsas. De momento cuarta jornada muy negativa.